Dile a tus amigas que me conoces y que no tengo novia y por ello puedes follarme Dicen cabrón bien a las mujeres, las embaucó ¿De quién estás hablando? ¿De mí o del puto diablo? No tiene sentido, joder, no tengo la culpa Tu pareja me prefiere a mí porque eres aburrido No sé lo que tengo, quizás es mi carácter o que sudo de niñatos como tú, principiante Soy un hijo puta, un cabrón y un egocéntrico Tu llama MSDH, nada que ver con Luis Lorenzo, solo tocaré los huevos, salgo yo y te parto en dos Sufre mi descarga eléctrica y te fundo en un momento Incluso en una prueba de conceptos como suelo, traigo metraña de sobra para repartir a todos Y una nota para el tío que ha criticado mis gafas, tengo clase de sobra y no me defiende mi novia Coge el teléfono, no ves que me haces falta, el suelo se resquebraja por cada pisada El día a día se complica en cada mañana y esta herida que no deja de crecer me llega al alma Claro que tengo miedo, dime quién no lo tendría, no soy, ni de broma tan fuerte como pensabas Crecí sin rumbo fijo marcado en este mapa, de esta brújula que apunta directo a ninguna parte Estoy cansado de esconderme y la maldita brisa lada de la playa, de esta soledad creciente que me embriaga Nada cambia y a la vez nada es igual y eso agobia, tú no estás aquí conmigo, no estás y no hay excusa Quiero escuchar tu voz y no devuelves las llamadas, esta grieta nos separa y no hay puntos de sutura No es tu culpa pero tú ya no eres la misma persona y yo también cambié por mucho que te duela Mátame o sálvame pero acaba con esto, prefiero un golpe seco a desangrarme lentamente Sonrío vagamente y me siento muerto por dentro sabiendo que te quiero pero no puedo tenerte No importan los planes, las promesas, todo eso es papel mojado y no creo que vaya a cumplirse Ya sé que duele pero me toca asumirlo sintiendo que todo se acaba y nada es para siempre Hemos vuelto rompiendo el silencio, no resistas, traemos cuanto buscas Dale al play y no podrás pararlo, esto es one shot ¿Quieres más? Traigo más música en el tempo, despego mi magia deslizándome en el ritmo Nadie puede darte más de lo que yo topezco, dosis de locura, mis letras con sentimientos Soy el CDH, nada que ver con Luis Florenzo, entro a la partida modificando el tablero Subo el volumen, que suene en lo alto, soy ambos señores de este juego payaso Dime que esperaba si me meto en el estudio, fondo de equipo mientras tú suenas a culo Tierra la boca, no ves que haces el estúpido, por querer medirte conmigo listillo Todo lo que hago lo avala su resultado, puliendo el detalle para que suene perfecto Moviendo las pistas, encajando el bombo, te gusta, me alegro, difúndelo Me muevo en internet y de boca en boca, esfuerzo y constancia en cada tema Esto es one shot, sé que te encanta, por eso te traigo uno a la semana Hemos vuelto rompiendo el silencio, no resistas, traemos cuanto buscas Dale al play y no podrás pararlo, esto es one shot Tierra mi hip hop, rimo es lo que quiero, busco un sitio perfecto y mantengo mi terreno Competí por pasión, no eres mi tipo, quiero vivir mi música, el compás que marque el tempo Ser cómplice en inspiración, compartir el talento, quiero pasar el límite y olvidarme del resto Me subo a la pista y engaño al DJ, me muevo con el viento, sin tiempo que perder Tengo veneno, adictivo y sin complejos, te lo doy gratis, solo baila dentro de mi juego Aceptas el reto, me sigues en serio, prepárate a saltar, y un intro trae peligro Corre adrenalina por el cuerpo como pólvora, no te diste cuenta y te saltaste a Pandora Tengo one shot para acabar contigo, con este revólver sé que me sobran los tiros De estilo rabia que pongo en cada bala, eres el objetivo tío, yo soy quien dispara Ven, ven, corre que el tiempo se acaba Hemos vuelto rompiendo el silencio, no resistas, traemos cuanto buscas Dale al play y no podrás pararlo, esto es one shot Hemos vuelto rompiendo el silencio, no resistas, traemos cuanto buscas Dale al play y no podrás pararlo, esto es one shot